Es una revancha para mí porque yo estando en Belgrano no he podido jugar una final todavía porque la venía perdiendo siempre por penales. Pero bueno, como te dije, estamos muy contentos, institucionalmente, esportivos, como nosotros en lo grupal, la verdad que es algo histórico para nosotros también. ¿Cómo lo sienten en el plantel? ¿Cómo lo sienten los jugadores? No, la verdad que estamos todos muy contentos porque es lo que veníamos laburando para llegar a instancia final y gracias a Dios el domingo jugamos la primera final. Sí, justamente estoy acá dándole una mano a un amigo que hoy arranca un torneo de fútbol 5 y me pidió si yo podía arbitrar y bueno, le estoy dando una mano a él. Sí, la verdad que, como decís, es complicado, pero bueno, fui con toda la responsabilidad y pude convertir, que eso es lo importante. Imagino que, bueno, muy emocionados también. ¿Cómo se van a preparar ahora para lo que será el próximo encuentro? Primero de visitante y luego de local. Sí, sí, ya desde hoy que volvimos al entrenamiento ya está el Gustavo Romero está planificando lo que va a ser la semana, está buscando videos de ellos porque la verdad que no hay mucho, pero bueno, vamos a ir a ganar o a traer el mejor resultado que nos favorezca a nosotros. ¿Y de local cómo esperan que sea esa segunda final? Y de local yo creo que la gente nos va a acompañar como nos viene acompañando siempre, así que en ese sentido estamos tranquilos y sabemos que la cancha va a explotar en la vuelta. ¿Será en esportivo? Sí, 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 que sea en esportivo porque la localidad creo que la tenemos bien, pero bueno, ya se verá dónde se jugará.